Nos encontramos en el Coliseo La Neblina, celebrando el Día Dulce de los Niños. Especialmente esta administración se ha dedicado a hacer eventos para que los niños tengan un día de diversión, de alegría, con los padres de familia, para ayudarles a respetar los derechos y los deberes de los niños. Y de esa forma hemos cristalizado durante estos tres años con el alcalde Diego Fernando Mejía esta bellísima labor que enaltece no solamente a la familia versallense, sino a los niños y las niñas, que lógicamente serán las personas que irán a trabajar con el futuro de este bello y precioso municipio como es Versalles, pesebre y paraíso colombiano. El Norte no se viene a saberlos. Gracias. Gracias por ver el video.